Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos. Estimados seguidores, si desean obtener más información sobre sus celebridades favoritas, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Estén atentos a nuestro canal. Gracias. El pasado secreto de Sla Turkolu causó una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Los fans de Turkolu quedaron asombrados por la información revelada sobre el pasado del famoso actor. Aquí están los detalles sobre el pasado secreto de Sla Turkolu, las fotos de la infancia de Sla Turkolu circularon en las redes sociales. Las poses del actor a una edad temprana impresionaron a sus fans con su ternura. Parece que Turkolu estuvo involucrado con la música incluso en su infancia. Entre el pasado secreto de Sla Turkolu, también llaman la atención sus logros en educación. Aunque el actor conoció la música a una edad temprana, también fue un estudiante exitoso en el campo académico. Sus éxitos en la educación demuestran que tiene un carácter disciplinado. Los detalles desconocidos sobre la familia de Turkolu sacudieron el mundo de las revistas. La historia familiar del famoso actor incluye detalles que los medios nunca antes habían mencionado. Se entiende que Sla Turkolu, que a menudo pasa tiempo con su familia, tiene una historia familiar muy arraigada. Sla Turkolu, quien hizo declaraciones por primera vez sobre sus relaciones románticas en su pasado secreto, compartió sus historias de amor desde su corta edad. Estos recuerdos revelaron las experiencias amorosas del famoso actor y su lado emocional. Las historias de lucha de Sla Turkolu de su juventud revelaron los periodos difíciles de su vida. Turkolu afirmó que llegó hasta el día de hoy con la fuerza que obtuvo de estos periodos de lucha. Otro detalle importante de su pasado secreto es la participación de Sla Turkolu en proyectos de responsabilidad social. El actor demostró su sensibilidad hacia los temas sociales participando activamente en obras de caridad y proyectos de responsabilidad social. Se afirma que Sla Turkolu está trabajando en un proyecto documental sobre su pasado secreto. Se dice que este proyecto, que revelará incógnitas sobre la carrera y la vida personal del actor, se encuentra entre los más esperados. Después de que surgieron todos estos detalles, los fans de Sla Turkolu volvieron a ganarse el corazón con la sinceridad y declaraciones de la famosa actriz. Estas sorprendentes revelaciones sobre el pasado de Turkolu aumentaron el interés por su vida personal y su carrera musical. Queridos amigos que muestran su amor por Ali Ibrahim Ceyhan y Sla Turkolu, tan pronto como lleguen noticias de nuestros jugadores, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Mantente saludable. Adiós.